Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Un doble homicidio se registró al interior de un hotel ubicado en el corregimiento de Loma de Calenturas en jurisdicción del municipio del Paso. Sandra Romero tiene mucha más información. Sandra, adelante. Así es, Adalberto. Se trata de Jorge Manuel Jiménez Moreno y su compañera sentimental Kenia Valencia, quienes fueron ultimados a bala. Según una fuente oficial en la escena del crimen, las autoridades hallaron varias papeletas de sustancias de estupefacientes. En la unidad de cuidados intensivos de la clínica Laura Daniela se debate entre la vida y la muerte un niño de tres años que resultó herido por una bala perdida a la altura de la cabeza cuando la policía se enfrentaba con unos presuntos ladrones en el barrio primero de mayo de Valle Dupar. Mi niño a causa de esa bala que venía de la dirección de la parte de la policía le afectó la vista, le afectó muchos órganos en esta área de aquí y de acá y es el que me tiene hoy aquí en esta situación en la clínica. Laura Daniela con el niño Joel de tres años, un niño que apenas está empezando la vida, que le gusta colorear, que le gusta jugar. Hoy lamentablemente va a tener que dejar de hacer todas las actividades, incluso de asistir a un CAI, a aprender muchas cosas más porque le han deteriorado su vista y otras cosas más. Le pido a toda la alcaldía, gobernación, policía, a todos, CTI, que por favor miren, investiguen, que este caso no quede impune. Con la mula, mano. Al sur del Cesar, un hombre resultó gravemente herido en un accidente de tránsito registrado la mañana de este viernes. La víctima fue identificada como Mario Torres, quien se desplazaba en una motocicleta cuando ocurrió el siniestro entre la vía Aguachica y Gamarra. Hoy viernes es el segundo día de audiencia única de aporte a la verdad en la jurisdicción especial para la Paz-GEP por parte de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge Cuarenta. Esta es su primera y única oportunidad de entrar al sistema de justicia transicional y así confesar los crímenes que lo ubican como conexión entre el paramilitarismo y las fuerzas del Estado. A todas estas, señores colombianos y señores magistrados, a todas estas, yo no sabía que ya ese movimiento de autodefensa, esa federación de autodefensa, que ya tenía tropa en la zona, yo eso lo ignoraba y él no me lo dijo en ese primer encuentro. La gobernación del Cesar hizo entrega de herramientas y equipos a la población con discapacidad en Valledupar, incluidas en el programa Mi Capacidad es Mayor. De las necesidades que nos plantearon a cada uno se le dio sus equipos que estaban necesitando. No vamos a descansar ni un segundo, vamos a salir adelante en todo el departamento. No solamente Valledupar, en todo el departamento vamos dándole duro a esa parte porque nos necesitan demasiado. Un camión que transportaba alimentos se volcó la mañana de este viernes en el cruce de la Loma, jurisdicción de El Paso Cesar. Tras el hecho, los habitantes aprovecharon para saquear los alimentos. El cantante Checo Acosta hace la invitación al Festival de la Paletilla en Becerril, que se realizará del 2 al 5 de febrero. Hola amigos, yo soy Checo Acosta, te invito al Festival de la Paletilla, este sábado 4 de febrero en Becerril, Cesar. Muchas gracias por la invitación al alcalde Raúl Machado. Allá nos vemos. La Secretaría de Deportes del Cesar investiga la pérdida de 8 patines y balones que iban a ser entregados a niños de escasos recursos en Valledupar. Efectivamente se perdió una implementación deportiva que recibió el secretario anterior bajo unas actas bien detalladas. Y en el momento que asumí el cargo, el señor sí me las entregó, pero no así detalladas. Estaban bajo custodia de la Secretaría de Deportes unas cajas embaladas. Y en el momento de hacer esa entrega nos dimos cuenta que faltaban unos patines y unos balones. Gina Calderón llamó hipócrita al artista de la música vallenata Wilfrán Castillo por bajar su canción de YouTube. Me llama la gente que me maneja el canal de YouTube y me dice, Gina, Wilfrán Castillo, que es el autor de la canción, porque él es el autor, el compositor de la letra, bajó tu video. Pidió a YouTube que bajaran tu video, ya les voy a mostrar aquí lo que YouTube me envió, o sea que no es una mentira mía, no la bajaron ni por el video, ni por la murenta, nada, él la mandó a bajar. Este señor salió a decir una cosa, pero realmente hizo otra, lo cual me parece terrible. Ni siquiera que él haya mandado a bajar mi canción, porque siento que bueno, listo, no me quiso dar los derechos, ok, están todos sus derechos porque la canción es de él. Pero tan hipócrita y azulapado que sale en Instagram a poner una cara de madre y por detrás, pues me mandó a bajar el cover, que realmente es un cover como mucha gente que hace cover. Entonces sí, sí me molesta la gente tan falsa, o sea, realmente, señor, hipócrita total. Ante el regreso a clase, ¿sabe usted cuáles son las infecciones más comunes en el aula y cómo prevenirlas? Un pediatra responde estas inquietudes. Primero, mejorando condiciones de alimentación muy, muy importante, sin alimentos procesados, sin azúcares, sin productos que contengan niveles altos de colorantes o azúcares. Ejercicio. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Ahí podemos ver, pues, los familiares, una escena, pues, que es imposible que no toque las fibras de las personas que se encuentran en el sector. Bueno, se desmayó, pues, la mamá de la persona que fue asesinada en este lugar. Un doble homicidio se registró al interior de un motel ubicado en el corregimiento de Loma de Calenturas, en jurisdicción del municipio del Paso. Sandra Romero tiene mucha más información. Sandra, adelante. Así es, Adalberto, se trata de Jorge Manuel Jiménez Moreno y su compañera sentimental, Kenia Valencia, quienes fueron ultimados a bala. Según una fuente oficial en la escena del crimen, las autoridades hallaron varias papeletas de sustancias de estupefacientes. Una pareja fue ultimada al interior de un motel ubicado en el corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción de El Paso Cesar. El hecho violento ocurrió la mañana de este viernes. Se trata de Jorge Manuel Jiménez Moreno y Kenia Valencia, quienes fueron ultimados a bala por un sujeto que ingresó al lugar y, sin mediar palabras, le disparó a la pareja. Jiménez Moreno murió de manera inmediata, mientras que su compañera sentimental perdió la vida mientras recibía atención médica en el hospital local. CNC Noticias Valledupar conoció por una fuente oficial que en la habitación donde se registró el hecho violento, las autoridades hallaron sustancias de estupefacientes. Habitantes de dicha población informaron a este medio de comunicación que las víctimas, al parecer, se dedicaban supuestamente a cometer acciones delictivas. Una de ellas sería el expendio de sustancias de estupefacientes. La investigación de este caso quedó a manos de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. En la unidad de cuidados intensivos de la clínica Laura Daniela se debate entre la vida y la muerte un niño de tres años que resultó herido por una bala perdida a la altura de la cabeza cuando la policía se enfrentaba con unos presuntos ladrones en el barrio primero de mayo de Valledupar. Ayer yo venía llegando de un evento que tenía en iglesia, salí tipo ocho en punto, llegué, cuando me parqué inmediatamente, pagué mi pasaje y de repente salen dos plomazos, se sienten dos plomazos al aire libre, pum, pum, y yo espero porque dije, esto está pasando algo en el barrio. Cuando veo que todo se calma un poquitico, vengo y cruzo porque estaba en la puerta casi de mi casa, cuando cubro a mi niño con todo lo que yo pude hacer, cubrirlo, y del lado de la policía, en ese sector, el niño de un momento a otro sale otra bala, que fue el tercer balazo y lastimosamente fue el que ocasionó lo que mi niño hoy está presentando. Mi niño a causa de esa bala que venía de la dirección de la parte de la policía, le afectó la vista, le afectó muchos órganos en esta área de aquí y de acá, y es el que me tiene hoy aquí en esta situación, en la clínica Laura Daniela con el niño Joel de tres años, un niño que apenas está empezando la vida, que le gusta colorear, que le gusta jugar, hoy lamentablemente va a tener que dejar de hacer todas las actividades, incluso de asistir a un CAI, aprender muchas cosas más, porque le han deteriorado su vista, y otras cosas más. Le pido a toda la alcaldía, gobernación, policía, todo CTI, que por favor miren, investiguen, que este caso no quede impune, porque han pasado muchas situaciones en el barrio primero de mayo, con tiros, con cuestiones, y lamentablemente anoche cayó mi hijo, y en la zona donde cayó se centran la mayoría de los niños a jugar, y anoche lamentablemente mi hijo fue una víctima de una bala perdida, que vino directamente del lado de la policía, lo sé que vino de allí, por la posición como mi niño recibe el impacto de la bala, y por los testigos de mis vecinos que también se dieron cuenta de todos los hechos. Así que pido claridad en este asunto a todas las personas que estén allí, que tengan autoridad, gobernante, alcalde, toda la parte de Valledupar, que por favor me ayuden a esclarecer esta situación lo más pronto posible. ¿Dónde recibe su hijo el impacto de bala? ¿Tuvo algún acompañamiento inmediato de las autoridades hacia la clínica? El impacto lo recibe en esta área, sí, el niño da la vuelta, sí, y se sostiene, y cuando yo le tomo ya prácticamente le quedó un hueco en la cara, y inmediatamente me auxilia uno de la policía, me traen a la clínica Santa Isabel, y luego son transmitidos acá a la clínica Laura Daniela, que existe la pediatría para niños, y es donde le están llevando los procesos desde anoche hasta el día de hoy. La Policía Nacional lamenta los hechos ocurridos el día de ayer, sobre las 8 y 30 de la noche, donde resulta lesionado un menor de 3 años de edad, en un procedimiento policial, a un ciudadano que se encontraba en el barrio 1 de mayo, le intentan hurtar su equipo móvil celular, intimidándolo con arma de fuego, la patrulla del cuadrante inmediatamente reacciona, se produce un intercambio de disparos, el bandido emprende la huida, y los policiales inmediatamente se dan cuenta de la lesión del menor, y los socorren y los llevan al hospital. De igual forma, el CTI conoce el caso y está llevando la investigación para esclarecer los hechos acá decidos. La mamá es miembro fiel de nuestra congregación Misión Familiar Cristiana aquí en la ciudad de Valledupar, y lamentamos, este evento hoy nos toca a nosotros, así como diariamente toca al resto de la ciudadanía, el tema de la inseguridad. Lamentablemente hoy el niño se debata entre la vida y la muerte. Pedimos primeramente a Dios para que Dios obre un milagro en su poder sobrenatural. La oración de toda la ciudadanía también, de los amigos pastores de la ciudad, creyentes, cristianos, todas las denominaciones que nos ayuden a respaldar a esta familia en oración para la recuperación del menor. A las autoridades para que nos ayuden a esclarecer el hecho. ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Hacia dónde se iba, se dirigía el menor de edad con su madre? Bueno, ella se estaba bajando de una motocicleta en la puerta de su casa, y en el momento que ella va a bajarse, se escuchan los dos disparos. La persona de la moto, quien conducía la moto, se cae de la moto, pero ella logra sostener al niño y corre hacia la puerta de su casa, pasando la calle. En ese momento pasa el supuesto delincuente en la motocicleta, y es cuando se escucha un tercer disparo, cuando ya ella está subiendo el escalón en la puerta de su casa. Al subir el escalón, dice que el niño se le desploma. Ella lo siente, lo ve, comienza a ver la sangre, y es entonces cuando se alarma y se procede a llevarlo a la clínica. La Secretaría de Deportes del Cesar investiga la pérdida de ocho patines y balones que iban a ser entregados a niños de escasos recursos en Valledupar. En este momento estamos haciendo toda la investigación, ya me acerqué a la Fiscalía, efectivamente se perdió una implementación deportiva que recibió el secretario anterior bajo unas actas bien detalladas, y en el momento que asumí el cargo, el señor sí me las entregó, pero no así detalladas. Estaban bajo custodia de la Secretaría de Deportes unas cajas embaladas, y en el momento de hacer esa entrega nos dimos cuenta que faltaban unos patines y unos balones. Este es un grupo, un proyecto que se llama Talentos Colombia. Lastimosamente estamos haciendo todas las investigaciones para poder dar con el hecho qué fue lo que pasó, pero la gobernación del Departamento del Cesar está muy comprometida y vamos a gestionar esto, si es posible, con recursos propios para poder entregar a estos niños toda esta implementación deportiva. Secretario, ¿cuántos patines eran en total y los balones también? Ocho patines y alrededor de ocho balones y unos lazos y unos conos. Lástima estar viviendo esta situación en el país, en el departamento y en Valledupar, pero bueno, tenemos todo muy claro, muy transparente, la Secretaría es una Secretaría abierta, por eso en este momento estamos presentando esta denuncia ante la Fiscalía para que ellos vengan e investiguen qué fue lo que realmente ocurrió. También estamos solicitándole al Servicio de Vigilancia que haga un estudio muy exhaustivo para revisar este tema y que no se vuelva a presentar. ¿En qué momento se dan cuenta que los patines no se encuentran y los balones también en el momento de la entrega? ¿Y cuándo era la entrega? Bueno, esta entrega la hicimos ahorita, hace una semana, al Grupo de Talentos Colombia. En el momento que ellos me hacen la solicitud, nosotros sacamos las cajas y nos damos cuenta que hay falta ese restante. Pero bueno, poniéndole la cara a todo el departamento y a todos estos niños, porque necesitamos darle una solución pronta y que la Fiscalía investigue qué fue lo que pasó. ¿Quién hace entrega de estos patines al departamento del SES? El ministro del Ministerio, un grupo que se llama Talentos Colombia, le entrega al secretario anterior. El secretario me entrega, pero como le dije anteriormente, él me dice que hay unas cajas. Él es una persona que ha estado muy dispuesto, la verdad es que es muy colaborador, lo conozco. Sé de sus cualidades y sus capacidades, pero bueno, lastimosamente no sé qué es lo que pasó. Él también está muy preocupado y vamos a dar la cara para dar con el resultado y con algo positivo para poder darle la información precisa a todos estos niños que necesitan toda esta implementación deportiva. Y el secretario, en números, ¿cuánto está pérdida de estos patines y los balones? Bueno, estamos sacando ya el costo aproximado. Ya le enviamos el listado al ministerio, que ellos fueron los que hicieron esta compra para que ellos definan cuánto es el monto de las cosas que se perdieron. Estás viendo Canal TNC El canal de nuestra gente Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría Interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y punqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Es número 1318 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco o arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en salsa Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 A BetPlay llega La tablet manía escolar En la oportunidad de ganarte Una de las 25 tablets Que Super Hero Cesar Trae para ti Realizando recargas Desde 5 mil pesos Depositando en los buzones Autorizados las tirillas Aplican términos y condiciones Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Un camión que transportaba alimentos Se volcó la mañana de este viernes En el cruce de la Loma Jurisdición de El Paso Cesar Tras el hecho Los habitantes aprovecharon Para saquear los alimentos El hecho ocurrió La mañana de este viernes Al parecer Luego de que el conductor Perdiera el control del vehículo E impactara contra otro camión De carga pesada Al lugar llegaron Varios habitantes De la zona Quienes en vez de auxiliar A las personas Que iban dentro de los vehículos Saquearon los productos Que transportaban los camiones En el video Se ve como decenas de personas Llevan las cajas de alimentos A la vista De algunas autoridades policiales Que llegaron al sitio Para controlar la situación Por fortuna En el siniestro Solo hubo pérdidas materiales Mi gente Accidente En el cruce De la Loma En este momento Aquí en todo el cruce Una mula No se sabe Qué será lo que transportaba Esos son como químicos Esos son químicos La gobernación del Cesar Hizo entrega de herramientas Y equipos A la población Con discapacidad En Valledupar Incluidas en el programa Mi capacidad Es mayor Vamos adelante No vamos a descansar Ni un segundo Vamos a salir adelante En todo el departamento La población con discapacidad Es beneficiada En el día de hoy En Valledupar 100% En todo el departamento No solamente Valledupar En todo el departamento Vamos dándole duro A esa parte Porque nos necesitan demasiado Si el gobierno Departamental Y nacional No nos da la mano En esta familia No tenemos nada que hacer Gestora ¿Cuáles fueron las herramientas Que hicieron entrega hoy Acá en el barrio 12 de octubre Valledupar No De las necesidades Que nos plantearon A cada uno Se le dio sus equipos Que estaban necesitando ¿Siguen para otros municipios? Total Todo el departamento Estamos haciendo entrega Ya hemos entregado Más de 5 municipios Y seguimos en la tarea Hoy vamos Hoy tenemos Dos entregas más Primero de mayo Primero de mayo Y los caciques Pues gracias a Dios Yo salí beneficiario Con el proyecto De que había metido De comida rápida Y pues me salió Y pues bueno Ahí voy a tener El apoyo De mi mamá Y pues agradecido De parte del gobierno De la gobernación Por este apoyo Y bueno Con toda la actitud Que con este emprendimiento Poder crecer Y pues mejorar Calidad de vida ¿Cuáles fueron los equipos De los que te hicieron entrega Y a qué te dedicas tú? O sea ¿Dónde tienes el punto también? Bueno Yo En realidad Bueno Aquí en Bayupar Llevo un año Yo soy de Codazzi Pero Me vine con el fin De estudiar Estoy estudiando Trabajo por las calles Soy independiente O sea Trabajo Vendiendo fruta En la calle Vivo con mi mamá Mis hermanas Estoy estudiando Becao Y pues Me dedico A eso A ser mejor Y pues Buscando Ya que Me pasó Lo que me pasó Fueron cinco disparos Que me dieron Y Y estoy como que Saliendo de depresión Y eso Y Estoy queriendo Como ver la vida De otra manera Y echar para adelante Y pues Gracias a Dios Por sus oportunidades Y Y aquí Con este nuevo proyecto Pues Tener una mejor calidad De vida Mi discapacidad Es Medular Es medular Yo Me dieron cinco disparos Un disparo Me afectó mi médula Y Me dejó Sin fuerza De las piernas Y esa es la razón Un disparo Atravesó mi médula Y por eso Es la razón En la que estoy En la En la condición En que me encuentro Con la mula Al sur del Cesar Un hombre resultó Gravemente herido En un accidente De tránsito Registrado La mañana De este viernes Se trata De Mario Torres Quien de acuerdo A la información Que se ha dado A conocer Por parte De la comunidad La víctima Se desplazaba En una motocicleta Cuando al parecer Impactó Contra una Tractomula El siniestro Ocurrió Exactamente Entre la vía Aguachica Y Gamarra Cesar Torres quedó Varios metros Del lugar Del impacto Con una de sus Piernas fracturada Siendo trasladado En una ambulancia Al centro médico Más cercano Se conoció Que el hombre Amante del fútbol Reside En el municipio De Gamarra Gina Calderón Llamó hipócrita A la artista De la música Vallenata Wilfran Castillo Por bajar Su canción De YouTube Gina Calderón Es una de las mujeres Más controversiales En el mundo De las redes sociales La creadora De contenido Siempre aparece En el ojo Del huracán Y la discusión Por sus constantes Peleas Y discusiones Contra otros Influencers En los que se encuentra Jefferson Cosio Andrea Valdiri La liendra Entre otros No obstante La controversia De la que fue protagonista Fue por su más reciente Cover de Guaracha Calderón le contó A sus seguidores De Instagram Que el compositor De la canción Como duele el frío De Wilfran Castillo Decidió presentar Reclamaciones Ante YouTube Por derechos de autor Para bajar El video Que ella grabó El año anterior Cabe recordar Que en un principio Cuando fue estrenado Este cover En versión Guaracha El mismo Wilfran Castillo Aseguró Que no iba a adelantar Acciones legales En contra de Calderón Porque ella no pidió Su autorización Para transformar Su obra A pesar de que Mostró su desagrado Por cómo la versionó Quiero contarles Que al respecto De la situación Que se ha presentado Con la canción Como duele el frío Grabada por la señorita Influencer Gina Calderón Me manifiesto Pues contándoles Que en ningún momento Ni Richard Gloria El coautor De la canción Ni yo También autor De la obra Musical Hemos recibido solicitudes Pidiéndonos autorización Para la grabación Mucho menos Para la divulgación Del video Sin embargo Voy a hacer la aclaración De que En ningún momento Hemos contemplado La posibilidad De demandar A la señorita Gina Porque consideramos Que esto Más que Un acto malintencionado De dañar la obra Fue un error cometido Por falta de asesoría Más por tratarse De una mujer Además Por la inexperiencia Que yo sé Que puede Haber sido el motivo En estos temas De autorizaciones Y licencias Ella pudo haber cometido Más que un acto Más que un acto malintencionado Un error Así que No es mi energía Salir a demandarla A hacer declaraciones Fuertes Sobre su personalidad O sobre su estilo de vida Yo creo que Cada quien Tiene derecho A hacer las cosas Como quiere Sin embargo Y a pesar de la infracción Con la obra Nosotros no hemos contemplado En ningún momento Tomar acciones legales En contra de ella Quería hacer esta aclaración Porque todo el mundo Está pendiente De lo que vamos a hacer Y bueno Buena energía para todos Resulta Me pongo gafas Porque si Me ha abogado el ojo Bastante Pero se saben Que yo necesito La noche A menos que esté borracha Entonces Me llama a la gente Que me maneja El canal de YouTube Y me dice Gina Wilfrán Castillo Que es el autor De la canción Porque él es el autor El compositor De la letra Bajo tu video Pidió a YouTube Que bajaran tu video Ya les voy a mostrar Aquí lo que YouTube Me envió O sea que no es Una mentira mía No la bajaron Ni por el video Ni por la mujer Ni tan ganada Él la mandó a bajar Este señor Salió a decir una cosa Pero realmente hizo otra Lo cual me parece terrible Ni siquiera que él haya Mandado a bajar mi canción Porque siento que Bueno, listo No me quiso dar los derechos Ok, están todos sus derechos Porque la canción es de él Pero tan hipócrita Y azulapado Que sale en Instagram A poner una cara de madre Y por detrás Pues me mandó a bajar el cover Que realmente es un cover Como mucha gente Que hace cover Entonces Si me molesta La gente tan falsa O sea, realmente Señor Hipócrita total Ante el regreso a clase ¿Sabe usted cuáles son Las infecciones más comunes En el aula Y cómo prevenirlas? Un pediatra responde Estas inquietudes Acabo de presenciar Un pico muy alto Sostenido desde abril Del año pasado Que vino a bajar En diciembre Con este verano Que tuvimos Afectó mucho El estado general De nuestros pacientes Muchas recaídas Muchas infecciones Nuevos casos de virus Principalmente Por una condición especial Los niños Que han estado En aislamiento En pandemia Que salieron Y se enfrentaron A los virus usuales Encontraron Un terreno Muy favorable A estos virus Para propagarse Además de un invierno Prolongado El invierno El frío Afecta mucho La posibilidad De respuesta respiratoria De la defensa respiratoria De nuestros niños Y eso facilita infecciones Esto hace que ellos Tengan una mayor exposición A las enfermedades Al entrar nuevamente A jardín O a colegio Es algo inevitable ¿Cómo se puede prevenir? Primero Mejorando condiciones De alimentación Muy muy importante Sin alimentos procesados Sin azúcares Sin productos Que contengan niveles altos De colorantes O azúcares Ejercicio Tiempo con ellos Papás Permanezcan con ellos Compartan tiempo con ellos Denle tiempo de calidad A sus hijos La inmunidad No es solo física Es también emocional En cuanto a tratamientos Para estos muchachos Y estos chiquitines Que están expuestos A los cuadros virales A los cuadros materiales Existen tratamientos De medicina convencional Más que todo Para aliviar síntomas Que no tienen desafortunadamente La capacidad De prevenir Y están los tratamientos Que se pueden ofrecer En medicina alternativa Que si tienen una actividad Sobre el sistema inmunológico Fortaleciéndolo Y ayudando Que ellos Recuperen su capacidad De defensa Y puedan tener Una mejor respuesta A estos procesos virales Es importante Que la enfermedad Se supere Y no que se controle Los síntomas Esa es una gran diferencia En el pronóstico Y en la respuesta De nuestros hijos En cuanto al uso De tapabocas Si ellos logran Mantenerlo en colegio Sería muy bueno Sigue siendo una medida Muy importante De protección Pero más que eso Es que los niños enfermos Se queden en casa Que no vayan al colegio Con eso no se siguen Propagando las enfermedades Van a tener Inevitablemente Que enfrentarse a estas Pero puede ser Mucho más controlable Y mucho más manejable ¡Gracias!